Hola chicos, esto es un video de extensión como ya les había comentado en el video pasado como poner un video de perfil en su perfil de Facebook bueno ya les había comentado que había un programa que se llama BlueStacks que sirve precisamente para eso entonces vamos a comprobarlo para que podamos ver este es el programa lo vamos a abrir este programa es como un simulador de un teléfono Android y como ya sabemos en un teléfono Android se pueden colocar videos en tu perfil lo que vamos a comprobar ahorita cargue listo bueno aquí a ustedes no les va a aparecer así les va a aparecer las aplicaciones en total le van a dar en buscar y aquí van a poner Facebook enter van a descargar la aplicación a mi ya me aparece aquí porque ya la tengo yo cuando la tengan descargada les va a aparecer algo así entonces lo vamos a abrir como pueden ver este ya es nuestro Facebook normal aquí ya tenemos no cree ninguna cuenta como les había comentado en el video anterior esto ya se puede hacer incluso está en cuenta mexicana y todas las latinoamericanas entonces damos clic aquí y seleccionamos nuestro perfil bueno como podemos ver aquí es el perfil todo normal es como si estuvieras abriendo tu Facebook pero en un sistema operativo Android entonces vamos a darle clic aquí en el video de perfil que ya tengo para ver si se puede agregar un video como habíamos visto le vamos a dar clic y como podemos ver aquí nos aparece en la segunda pestaña subir video o foto de perfil bueno y ya no le voy a dar porque ya tengo uno entonces este este va a ser el funcionamiento entonces van a descargar BlueStacks lo van a instalar en la computadora van a colocar su bueno les va a pedir una cuenta de Google que imagino que ya deben tener una porque para YouTube entonces colocan sus datos se van a la pestaña de bueno en la pestaña de las aplicaciones descargan Facebook como les había dicho ingresan como su Facebook normal es como una máquina virtual de un teléfono Android y le damos clic aquí y ya nos aparece subir un video y foto de perfil bueno eso es todo espero haberles ayudado este video tiene un poco más de bueno es más fácil de usar que el pasado que les había enseñado porque ya no tienen que estar creando cuentas de otros lugares ni nada de eso porque ya todo lo puede hacer directamente desde aquí bueno entonces me despido y gracias por el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!